Música Música Esto es negro caliente Esto es sabor con un poco de agua ardiente Somos los niches los que prenden el ambiente Esto se hizo pa' poner a goza a mi gente Esto se hizo pa' poner a goza a mi gente Esto se hizo pa' poner a goza a mi gente Mi gorra niga, mi buzo niga Mi jine niga, mi teni niga Mi gorra niga Esta rumba esta asmera Esta bacana Raka ta 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 los fines de semana Esta asmera Esta elegante Dale volumen que se exploten los parlantes Asmera Como taga tu cutata Asmera La rumba va sola Asmera Dale su latigazo Asmera Esto Si tiene novio Hueva yendo Si está borracho Hueva yendo Se para de mi Hueva yendo Están barrando su oso que es lo que está haciendo Asmera Esta bacana Raka ta 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 los fines de semana Asmera Esta elegante Dale volumen que se exploten los parlantes Asmera Mírale ese culongo Asmera Esta rojo el semáfor Asmera Dale su latigazo Asmera Riquismo 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 Suena durísimo Riquismo 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 Riquismo